Bueno, Dan, estamos en el lanzamiento de Vivo, esta plataforma que nuclea todos los espectáculos independientes, comerciales del teatro. ¿Hacía falta algo así? Hacía falta conocer a productores, entre actores, cada vez se renueva la forma de poder conectarse, así que está buenísimo esto que suceda. Feliz como actor, nuevas propuestas de laburo, y bueno, aquí estamos con todo el elenco del violinista en el tejado, que no queríamos faltar. Así que nada, feliz. Te vimos en el bailando. Ah, sí. Sí, tuve un año que de repente estaba en el bailando, invitado, fue un delirio, pero... ¿Te gustó? Sí, en algunos momentos me gustó, en otros momentos me puse un poco nervioso, en otros momentos dije, ay, esto es para mí. Y después decías, no, viste, es como un lugar donde pasan muchas cosas, pero me parece que es una plataforma que si uno está seguro puede hacer muchas cosas. Así que veremos si el año que viene sigue la conexión y se pueden hacer algunas cosas ahí, que está bueno, es una gran productora. Podría ser. Podría ser Bailando 2019. Sí, hay. No se sabe. Volviendo al teatro, tenemos la consigna de nuestro día de hoy.